hola chicas como les había comentado hoy vamos a montar nuestros puntos de nuestro suéter deben de tomar en cuenta el tamaño del suéter que van a hacer yo voy a hacer un suéter para una jovencita una medida estándar entonces tomen en cuenta ustedes eso para que así de acuerdo monten sus puntos yo en este caso voy a montar 120 puntos porque el suéter no es ajustado es flojito entonces son 120 puntos y deben de tomar en cuenta también que son cuatro colores entonces ustedes van a dividir esos cuatro colores sobre los los puntos que monten en este caso como yo voy a montar 120 puntos voy a hacer cada cuadro de 30 puntos y empecemos más vale que sobre al cabo con lo que sobre lo lo vamos a coser yo creo que con eso es suficiente bueno vamos a hacer el resorte y la parte de la espalda el resorte lo vamos a hacer con unas agujas del número 3 este es el huesor del estambre para esto yo dejé más o menos un aproximado de 5 metros si nos sobra pues bueno con esto lo vamos a coser mi forma de montar los puntos son de esta manera pasamos las agujas si se fijan me estoy metiendo dobles para que a la hora de que terminemos no nos quede tan apretado y no nos cueste trabajo hacer la primera vuelta por la parte de arriba pasamos el estambre si se fijan le damos la vuelta para que nos quede de esta manera y con los dedos agarramos el estambre vamos a hacer esto miren y jalamos con nuestros mismos dedos para que nos queden así vean miren ahora se los voy a pasar en cámara lenta miren y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta es la parte de atrás. Y así vamos a montar nuestros puntos. Recuerden que tienen que irlos contando. Bueno chicas como pueden ver así nos quedan nuestros puntos ya montados. Miren yo tejo muy cerradito y muy apretado. Por eso a mi me cuesta tanto trabajo dar la primera vuelta porque tejo demasiado apretado. Pero ustedes procuren no tejer tan apretado para que luego no les cueste tanto trabajo a la hora de tejer. Miren si se fijan queda bien parejito. Este es el frente y esta es la parte de atrás. Bueno chicas esta fue su primer tarea. Mañana vamos a empezar nuestro resorte para que ustedes ya tengan montados sus puntos. Por ahora es todo y nos vemos mañana. Muchas gracias y buenas noches.